O sea que tenemos casi un 45, casi un 50. Aunque no pueden hacer proyecciones todavía, la presidenta de la Junta Electoral Municipal del Distrito Nacional sostuvo este martes que esperan terminar a la brevedad posible con el conteo de las boletas de candidatos a diputados. Y que sería irresponsable de mi parte hacer una proyección cuando todavía no hemos iniciado activamente. De hecho que yo preferiría que haya pasado un día por lo menos y veamos cuánto hemos hecho en este día para entonces pasar a hacer una proyección. Explica que se han concentrado en los colegios que presentan descuadre de las actas. No puedo decir que es malintención porque sé que no hay malintención. Porque llenan las actas bien el gran porcentaje y el descuadre ocurre por errores matemáticos. Los delegados de los partidos políticos han acudido a la Junta Distrital para pedir que se agilice el proceso. No podremos establecer cuánto vale cada escaño y entonces no se puede determinar cuántos escaños les corresponden a cada partido. Lo que estamos viendo es que hubo una incapacidad de la Junta en capacitar a los funcionarios de las mesas. El sistema no admite que se trabaje con una circunstrición de manera individual, sino que tienen que ir los lotes con todas las circunstriciones para poder validarse las actas. Por lo tanto, los colegas del PDN han pedido un cuarto intermedio para comenzar el proceso. En la puerta de acceso a la oficina de la titular de esta Junta permanece un oficial de seguridad, mientras ésta sostiene reuniones con delegados inconformes con la forma en que se ha desarrollado el conteo. Gracias. 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 Gracias.